Érase una vez, Leticia Sabater, una famosa cantante española, quien tenía un gran sueño de cantar ante el presidente Vladimir Putin en la Kremlin. Un día, mientras se encontraba en un concierto, Michael Jordan la escuchó y quedó impresionado por su talento. Michael ofreció ayudar a Leticia a cumplir su sueño y juntos viajaron a Rusia para solicitar una audiencia con Putin. Pero Putin no estaba interesado en escuchar a Leticia cantar y lo rechazó. Sin embargo, Leticia y Michael no se dieron por vencidos y decidieron organizar un concierto en un parque público para demostrar su talento. La multitud se reunió para ver el espectáculo y Putin, que estaba pasando por allí, se vio obligado a detenerse y escuchar. Leticia cantó con tanto corazón y talento que Putin quedó impresionado y la invitó a cantar en el Kremlin. Leticia aceptó y cantó para una multitud de personas en el Kremlin, incluido Putin, quien quedó completamente cautivado por su voz.